Hola, mi nombre es Adriana, yo he hecho varios cursos con Dakin y Tante, hice el Cobra ULIS hace como año y medio y ha sido una experiencia que ha cambiado mi vida, no solo por el taller que es increíble, sino por la herramienta que es el Tantra y la técnica que nos enseña. Hola, yo soy David, hice el taller de Cobra ULIS hace más o menos un mes y medio, es poco tiempo pero también siento que ha transformado mi vida, siento que los talleres son un espacio muy valioso porque te permite aprender un montón de herramientas que luego te sirven, pero realmente lo que aprendes ahí es que la gracia es aplicarlo también en tu vida de todos los días.